Y ahora, los clásicos en la historia. Mayo II, en 1519, muere Leonardo da Vinci, uno de los más ingeniosos pintores de la historia. Entre sus obras más famosas se encuentran La Yoconda, Mona Lisa, La Última Cena y La Virgen de las Rocas. Siglos después, en 1950, nace Luke Graham, vocalista original de la banda Foreigner. Para 1970, Norman Greenbaum llega a número uno en Reino Unido con Spirit in the Sky. En 1983, Spando Ballet toca la cima de chars británicos de sencillos con True. Para 1987, Cutting Crew hacía lo propio en Estados Unidos con I Just Died in Your Arms. En 2013, el guitarrista Jeff Hanman, miembro fundador de la banda de Trash Metal, Slayer, murió a los 49 años víctima de un problema en el hígado. Hanman padeció mucho tiempo una extraña enfermedad en la piel, ocasionada por la mordedura de una araña. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM